hola qué tal amantes del timelapse bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de tutoriales dedicados al timelapse hoy me ha dejado de la civilización me he venido a pleno monte a pleno parque natural donde voy a buscar un sitio un salto de agua concreto para poder mostrarte cómo conseguir este efecto sedoso del agua así que acompáñame porque te voy a mostrar muchos ejemplos vamos allá hoy me he venido al munchen cerca del pantano de santa fe donde tengo aquí este salto de agua donde te voy a enseñar a crear este efecto sedoso del agua para ello necesitamos un filtro nd de varios pasos yo sigo aquí con mi filtro de 10 pasos que me permitirá trabajar a una larga exposición y conseguir ese efecto sedoso del agua para conseguir un mínimo de efecto necesitaríamos trabajar más o menos a unas velocidades de obturación de dos segundos como mínimo este filtro es negro es muy opaco priva la entrada de mucha luz a la cámara y me dejará trabajar con exposiciones largas hoy es un día nublado no tengo una luz directa del sol pero aún así las condiciones domínicas me obligan a usar el filtro así que es verdad que si en este espacio tuviera todavía más sombra y no tuviera tanta luz podría usar largas exposiciones sin la necesidad de usar el filtro nd eso es ideal por ejemplo pues para amaneceres o atardeceres donde la luz no es tan intensa y te permite jugar con estas largas exposiciones sin el filtro ahora voy a colocar el filtro a la cámara y voy a ajustar la cámara para conseguir ese efecto sedoso antes de empezar a disparar tu timelapse debes asegurarte de usar un trípode el trípode debe estar bien quieto y estable usar también un intervalómetro porque trabajando con largas exposiciones no hay que tocar la cámara en ningún momento enfoca manualmente antes de añadir el filtro nd una vez enfocado añadimos el filtro es preferible usar filtros hechos de cristal que no de resina lo malo de usar filtros es que el color pierde calidad al igual que la nitidez es en lightroom donde nos encargaremos de eliminar esta iluminación llana de nuestra imagen usa un valor iso lo más bajo posible y como último recuerda que necesitaremos una exposición mínima de dos segundos para tener este efecto seda en nuestra imagen y de golpe empezó a llover empezó a caer una tromba de agua bastante fuerte que tuve que abandonar la grabación ya lo tenía todo grabado sólo me faltaba capturar los timelapse demo dos semanas más tarde pude volver al lugar el caudal de agua no era el mismo pero pude realizar diferentes timelapse con exposiciones distintas aquí unos ejemplos de menor a mayor tiempo de exposición prueba y experimenta usando diferentes exposiciones para captar el movimiento del agua a mayor exposición más suaves serán las líneas del agua bien voy hasta aquí este tutorial de fotografía y de timelapse en el que te he mostrado cómo conseguir este efecto sedoso en el agua ya sabes que necesitas dicho por aquí perdón ya sabes que necesitas un mínimo de dos segundos de exposición para conseguir este efecto sedoso en tus fotografías y en tu timelapse muchas gracias por estar ahí espero verte en el próximo capítulo dale a me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega muchas gracias chao chau